Bienvenidos a quienes están ingresando al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 20 damos inicio al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 20 damos inicio. Al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a las 20 damos inicio. Damos inicio al homenaje a Luis Vicente Giai. Bienvenidos a quienes están ingresando al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a quienes están ingresando al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a quienes están ingresando al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a las 20 damos inicio al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. 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 A las 20 damos inicio al homenaje a Luis Vicente Giai. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿O puedes hacer? Lo que hacer? A él le gustaría. A él le gustaría sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Hemos llegado. a un momento fundamental. en este homenaje. a un momento fundamental. 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 The more clearly we understand the way these changes affect people's lives, the better equipped we will be to build the future with vision and action. How can we build the future with vision and action? In 96-97, let us build the future by honoring our past. Build the future by strengthening our clubs and increasing membership. Build the future by bringing quality into vocational service. Build the future by working for urban peace. Build the future by supporting the Rotary Foundation. And above all, build the future by preparing the new generations. My governor plus, receive the Rotary torch happily and with a great willingness to serve. Call it high, because doing so, you light the way for all of us. Never let it fall from your hands. My dear governor plus, the ideals, plans and tools for our ears are in your hands. Just in your life. You are the architects of your destiny. You are now the architects of Rotary's destiny. I challenge each one of you to join me to build the future with action and vision. Let us bell and subscribe to you all in your life with Figaro's chair. You have info on your schcenario's editorial Zuckerberg's side. ¡Gracias! But the most important of their triumphs is the formation of an exemplary family blessed by four sons. Their children have shared with them many Rotary events and they have always been very supportive of their parents' Rotary activities. Naturally, all of them are Paul Harris Fellows of the Rotary Foundation. Luis Rodolfo is the eldest. He graduated from the University of Buenos Aires as a public accountant and is now head of the GI accounting firm. He is a member of the Council of Economic Science in the Capital Federal and Buenos Aires province in Argentina. He and his wife, Maria Cecilia, gave Luis and Celia their first grandchild. Their beautiful baby girl, Maria Victoria, was born last February and today, at the ripe age of four months, she is not only a seasoned international traveler but also making an effort to maintain a record of perfect attendance in Rotary. Join with me in welcoming Luis Renato, Maria Cecilia, and Maria Victoria. I thank you very much. Thank you very much for today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, my dear. Gracias. And frequently participated as the speaker in Rotary meetings and district conferences. Let's welcome Gustavo Giard. Gustavo? Fernando Eugenio is a student of economic science at the Catholic University of Buenos Aires. He enjoys music, reading, football, and car racing like his dad. Let's welcome Fernando Giard. Fernando? The youngest son, Diego Pablo Enrique, is 12 years old, and he is in the seventh grade at a school in Aracetes. He is a very enthusiastic person about computers and sports. Let's welcome Diego Gia. Diego? Ladies and gentlemen, my friends, this is the family of our next president. It has been an honor to present them to you today. I now give the podium to our 1996-97 president of Rotary International, Luis Vicente Gia, my friend. Thank you. Construyamos el futuro con acción y visión. Lema de Rotary Internacional en 1996-97. El presidente Luis Vicente Giai y la primera dama, Celia, dedicaron el año a motivar a los rotarios a inspirarse en el lema para construir un mundo mejor. En la convención de 1996 en Calgary, el entonces presidente electo Luis Vicente Giai difundió motivadores mensajes sobre los desafíos del año venidero. El primero de julio de 1996, Luis Vicente Giai asumió el cargo de presidente de Rotary Internacional y la transmisión de mando tuvo lugar en Chicago. En ese mismo mes, el presidente argentino, Carlos Menem, le confirió a Luis el título de embajador extraordinario y plenipotenciario de su país. Junto a Peter Piot, director ejecutivo de la ONU-SIDA, el presidente emitió una declaración sobre el SIDA denominada Trabajando con las nuevas generaciones para lograr un mundo más seguro. Acto seguido, se desarrolló la conferencia para la paz urbana. El presidente Luis enfatizó que debemos contribuir a erradicar la violencia de nuestras comunidades. Apoyando a las personas con discapacidad, en agosto, el presidente Giai pronunció una conmovedora alocución durante los Juegos Paralímpicos de Atlanta. Junto con el presidente Nelson Mandela, líderes de 29 naciones africanas, el presidente Giai contribuyó al inicio del programa Echemos la polio fuera de África en agosto de 1996. En octubre, la espectacular Conferencia Regional de Asia en Bangkok proporcionó información y motivación a los 10.300 participantes. En noviembre, con el lema Nuestro futuro en un mundo de cambios, la Conferencia Presidencial de Praga trató asuntos de Europa Central y Oriental. En Buenos Aires, la Conferencia Rotary ONU para las nuevas generaciones celebró el 50º aniversario del UNICEF y reafirmó el compromiso de resolver los urgentes problemas de la niñez y de la juventud mundial. Al comenzar 1997, por primera vez en la historia de Rotary, se realizó un foro para la paz en la Antártida donde se habló sobre la preservación de la integridad política y ecológica del continente. El 27 de enero, en todo el mundo, se rindió homenaje a Paul Harris, el fundador de Rotary. Se cumplía el cincuentenario de su muerte. En Chicago, se conmemoró el aniversario mediante una ceremonia ante la tumba de Paul Harris. La Conferencia Presidencial del Cairo trató sobre la presencia de Rotary en el Mediterráneo y Oriente Próximo y se celebraron los 92 años de la entidad. Durante el año, el presidente G.I. exhortó a los Rotarios a construir el futuro preparando a las nuevas generaciones. Gracias a la iniciativa del presidente Luis, fue implementado el programa de Rotary para las nuevas generaciones para personas de hasta 30 años de edad. Gran legado de Luis Vicente Giai a Rotary y la humanidad. Se celebraron en el mundo entero 21 conferencias para las nuevas generaciones y más de 600 tuvieron lugar a nivel local. Han sido excelentes oportunidades para trabajar con la juventud. En marzo de 1997, el presidente viajó a Cuba, visitó las sedes de varios proyectos de Rotary e inauguró el más destacado destinado a proporcionar agua potable. Durante sus viajes por el mundo, el presidente Luis visitó a más de 20 jefes de Estado, entre ellos, los presidentes de Egipto, Filipinas, El Salvador, Turquía, Brasil, Estados Unidos y Alemania. El presidente Luis visitó también los presidentes de Paraguay, Túnez, Guatemala y Perú. Y a los reyes de Malasia y Tailandia. Ha sido un año de logros sin igual. El presidente Luis y la primera dama Celia recordarán por siempre a sus amigos Rotarios y a las nuevas generaciones de Rotarac e Interac, quienes, respondiendo al mensaje de Giai, se han consagrado a construir el futuro con acción y visión. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Luego de este bello recuerdo de paisajes de su brillante trayectoria y el contenido de las imágenes de un ser tan querido por todos, continuamos. Quizás en la forma en que Dios nos concibió, todos los que aquí estamos tenemos los mismos atributos. Tenemos cabeza, tenemos corazón y tenemos manos. ¿Qué es lo que hace la diferencia de unos de otros? La forma en que se utiliza la cabeza, el corazón y las manos. Aquel que utiliza la cabeza solamente es un pensador. El que utiliza el corazón, un misionero, un misionero. El que mezcla la inteligencia, la cabeza y el corazón, ese es un filantropo. El que mezcla el corazón y las manos es un artista. Y el que mezcla su inteligencia con las manos es un técnico. Pero son sólo los hombres y las mujeres de buena voluntad alrededor del mundo que utilizan al mismo tiempo la cabeza, el corazón y las manos. Son ellos, son ellos los que han de cambiar, sin ninguna duda, el rumbo de la historia. Estimados amigos que nos acompañan en este merecido homenaje a Luis Vicente Giai. Anunciamos en este momento especial el mensaje del presidente de Rotary Internacional, Holger Knack. Rotary ha perdido uno de sus gigantes. I was fortunate to have many memorable experiences with Luis Vicente Giai. I met Luis Vicente Giai for the first time in October 2011 to plant the Kuchy Tanaka's Berlin Peace Conference. We worked together perfectly. And the conference in November 2012 was a great success. Then, Celia and I were both elected to the Rotary Board of Directors. In January 2013, we met again at the International Assembly. Although, being a past International President, Luis' role was now to serve as the spouse of Director Celia. As with everything that Luis did, he handled that role perfectly. I was very impressed about how he was always supportive of Celia and did not exert himself in the role of a past Arab President. This is how our friendship solidified. We met for assemblies, board meetings and conventions. Past Arab President Ron Burton made me chairman of his youth conference and Celia organized it in Rosario. Once again, there our paths unbinded and our friendship deepened. Luis has worked tirelessly throughout his life for Rotary and our ideal. He has been the head and heart of our successful future vision plan and has led Rotary and our foundation into the future. We all owe him so much. Luis' inexhaustible experiences about our organization and his knowledge of Rotary were always a source of inspiration for me. Luis, Celia, my wife Suzanne and I have had many shared experiences, many beautiful moments and many inspiring encounters. These moments with Luis will remain unforgettable for Suzanne and me. All of this has been deeply embedded in our hearts and with all the memories, we will always be connected with Luis and Celia. We have been blessed to have at Luis as a working colleague and dear friend. Today we mourn, but with confidence that future generations will remember Luis, hopefully by name, but always with the legacy of his service to those in need. We have lost a champion, a good friend, but his legacy lives on. Our thoughts and prayers are with Syria and family. Me encontré con un amigo hace un tiempo y me dejó realmente pensando. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿A qué es tu vida? Aquí estoy, me dice. Aquí voy, contento, pero acostumbrado. Contento, pero acostumbrado. Y cuando uno se acostumbra, es lo peor que le puede acontecer al desarrollo espiritual. Porque el acostumbramiento es el que paraliza el corazón. Y es el corazón el que sirve de motor, de gasolina, para que cada uno mire de alguna forma y atienda ese legítimo interés que tiene o necesidad que le toca y le toca vivir. Y eso se llama, en la forma de atenderlo, se llama servir. Pero cuando uno tiene el corazón paralizado, de esa forma, le resulta mucho más difícil. Es el momento de escuchar el mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria y expresidente de Rotaria Internacional, Ravi Rabindran. Mi queridos amigos, este es un mensaje que nunca he querido hacer. Mi esposa y yo eran de la Fundación G.I.'s Global Genius Team en el año 90. Me reconocieron en Luis, incluso entonces, las cualidades de un liderazgo y un hombre completo. Él era un gran discurso. Él siempre empezó su speech en inglés diciendo que su inglés no era bueno. Pero nadie se fue porque era simplemente excelente. Él era el tipo de líder que, en el lenguaje, no era un pesimista que no era un pensamiento que no era un optimista que esperaba que el lenguaje a cambiar, pero un líder que ajustaba sus sails a la lenguaje. Desde entonces, we became close friends y often worked together. I was his admirer. Cuando me was nominado a la Board de Trustees en 2004, Luis fue mi Chair. Él me metió en la Comité de Investimiento. Después de la primera reunión, fui a él y me pregunté a ser feliz de la Comité como es mucho más complicado para mí. Él me tomó y me dijo que cuando se convirtió el presidente, tú necesitas saber sobre los inversiones, así que se acuerdan y aprende el tema. Hay una gentilidad sobre Luis, una sensibilidad, una sensibilidad, una amor para los Rotiadores que se acuerdan de todos los que se acuerdan con él. Él y Celia y un gloria a la presidencia de Rotary, un breath de fresco y una pausa para la belleza y la amor. Nos esperamos a ti, esperamos tu cara y tu cara querida, querida Luis, y tu hermoso desarmado. Y echo las hermosas maravillosas palabras de Hamlet. Buenas noches, adiós, prensa. En la continuidad de este merecido homenaje es el momento de escuchar al ex presidente de Rotary Internacional 2019-2020, Mark Maloney. Buenas días a todos. Buenas noches, a todos. Mi nombre es Mark Maloney. Soy un miembro del Club Rotary de Decatur, Alabama, USA, and I served as the president of Rotary Internacional in 2019-2020. It is my distinct privilege to have this opportunity to say a few words in honor of past Rotary International President Luis G.I. Luis, as we all know, was a man of action and vision and his passing is a great loss to Rotary and to Rotary International. My family has known the G.I. family since 1990, so now for 30 years we first met at the International Assembly in Dallas. But my first opportunity to work with Luis was as a group discussion leader at the 1994 International Assembly when Luis was the moderator for the Assembly. Luis was extremely organized and put together a great team of group discussion leaders. Of course, we all know of Luis's service as president of Rotary International in 1996-97. But Luis, of course, also served a second full term on the trustees as a past president and in 2003-2007. I had the great honor to be his vice chair when he was the chair in 2006-2007. Luis, perhaps Luis's greatest achievement is his chairmanship of the Future Vision Committee. This was the committee that developed the new grant model that we are operating in the Rotary Foundation today. I had the privilege to serve the last several years as vice chair when Luis was the chair of the committee. Thank you very much for this opportunity to say a few words about our dear friend past president Luis G.I. Muchas gracias. Thank you. Momento especial de otro de sus grandes amigos presidentes. Escucharemos el mensaje del ex presidente 2014-2015 de Rotary Internacional Gary Wang. All my dear friends in the family of Rotary. Ni hao. past I president Luis de Vincent G.I. He is a true Rotarian. I have the honor to serve with him in 1994 when he was the moderator of Rotary International Assembly. I was a training leader. I learned a lot from him and his wife Celia. I am very fortunate to become one of the Luis de Vincent G.I.'s genius. A few years later when he become I president I am so glad I received so many appointments from him and I learned a lot from him. I have honor to serve as Rotary International President Representative to Argentina District and he was past president of Rotary International and also he was so kind to serve as my aide as president representative to the conference. I was very impressed. He told me now I'm your aide and he is older than me maybe even shorter than me but he carried all the luggage for me. He's such a humble man a gentleman great leader and he is my teacher and he is my mentor and he is truly is one of best Rotary International President and he is a true Rotary I'm agree and I'm sure all of you will miss him forever. May God bless his family and his lovely wife Celia. All the best. Thank you. A continuación el mensaje del ex presidente de Rotary Internacional periodo 1991-1992 Regendra Sabu. Luis G. I has been a visionary leader who lifted the Rotary to new heights. It was a privilege and pleasure for Usha and I to walk with Celia and Luis for almost 45 years on the Rotary journey. We became very close friends. We worked together on many projects and programs. Significant has been Rotary Peace Centers and Kick Polio out of Africa. My friends, Luis was not just a torch brearer. He was himself a torch and he left the trail behind him. We miss him. Rotary misses Luis. God bless them. And for every one of us life is a opportunity that we have in our little or big. but one opportunity and is the way we resolve that opportunity that will give us the opportunity will give us the destiny not only of our life but also of others more. The problem is that many times we have the opportunity vida nuestra frente a nuestro tenemos como resolverla y no nos decidimos a resolverla. Hay quien dice que hay mucha gente que se lo pasa toda la vida afinando la guitarra en vez de tocar la canción que le corresponde y hay otros que no nos damos cuenta que el tiempo es como un río cuando pasa el agua y la tocamos no podemos volver a tocarla de nuevo se nos escurrió entre las manos entonces la en la forma en que cada uno de nosotros encare conceptualmente las cosas que tiene frente en la vida será la forma en el cual con la cual podrá alcanzar una felicidad quizá mejor mayor más rápida más intensa más compartida más utilitaria y sobre todas las cosas recibir la gratitud de los demás ahora escucharemos el mensaje del director de zona 23b de Rotary Internacional Mario César de Camargo hola mis amigos rotarios de la zona 23b América del Sur hispano hablante yo me llamo Mario César de Camargo yo soy el director actual de Rotary para toda la zona para 2019-2021 fui invitado a hablar un poquito sobre el homenaje que el distrito 4895 va a render a Luis Vicente el próximo martes 29 de septiembre yo conocí Luis por medio de su gran amigo también parecido Pablo Viriato Correa de Acosta de quien Luis fue decán cuando Pablo fue presidente de Rotary Luis no fue solo un visionario haciendo con mundo con visión y acción pero también fue un visionario en términos de presentar la juventud al Rotary cuando propuso los clubes de nuevas generaciones hoy es importante reconocer cuando hablamos de Rotary como parcero de Rotary la influencia de Luis en presentar a los jóvenes al mundo Rotary hace 25 años Luis fue un Rotary extraordinario y por eso déjanos un legado para América del Sur muy importante como ejemplo como líder y como rotario un abrazo grande a todos los amigos de Luis en particular a Celia su querida esposa nuestra particular amiga Luis merece todo el homenaje que los clubes en los distritos de Sudamérica puedan hacerlo muchas gracias y éxito en el evento un abrazo a todos este es el momento del homenaje del mensaje del director electo de Zona 23B Julio César Santisteban apreciados amigos estamos hoy juntos acá para rendir homenaje a un ex presidente de Rotary Internacional a don Luis Vicente Giai una persona excepcional una persona que honró la vida y honrando la vida hizo lo propio con nuestra organización su humildad su sencillez su forma de ser su entrega permanente a Rotary y fundamentalmente su visión que siempre nos trasladó sobre el futuro de la organización es un legado excepcional quien nos lo conocimos y tuvimos el honor de conocer a este ser humano extraordinario nos sentimos reconfortados en haber compartido parte de nuestra vida con él y haber aprendido en el día a día cada palabra suya era una enseñanza cada momento era un disfrute permanente con él Luis Vicente Giai seguirá por siempre en nuestra memoria y en nuestros afectos toca hoy a nosotros cumplir con su legado y llevarlo adelante hacia las futuras generaciones yo le doy gracias a él por todo lo que me enseñó por todo aquello que me aconsejó en su momento de vida y le doy gracias a Dios porque estoy absolutamente convencido que al mandarnos a un ser humano como él para compartir la vida nos engrandeció muchísimo amigos míos Luis Vicente Giai repito vivirá por siempre en nuestros afectos los gobernadores de los 14 distritos que conforman la zona han querido adherirse a este homenaje ellos son Rotaria Internacional Zona 23B Gobernadores Distrito 4.320 Chile Emilio Sepúlveda Aguilar Distrito 4.340 Chile Luisa Martín Sepúlveda Distrito 4.355 Chile Cristian Sepúlveda Schultz Distrito 4.400 Ecuador Fernando Aguirre Palacios Distrito 4.455 Perú Claudia Dávila Abaca Distrito 4.465 Perú Jorge Benítez Altuna Distrito 4.690 Bolivia Luis Fernando Barberi Paz Distrito 4.845 Paraguay Luis Fernando Benítez Villalobos Distrito 4.851 Argentina Cristina Bogus Distrito 4.895 Argentina Edgardo Murúa Distrito 4.905 Argentina Constanza Sena Distrito 4.921 Argentina Horacio Rosenthal Distrito 4.945 Argentina Fabián Abate Distrito 4.975 Uruguay Morgan Marino Macei Los escuchamos Buenas noches Los gobernadores de la zona 23B de Rotary International queremos expresar este mensaje con las propias palabras de Luis Vicente Giai Cuando al expresidente de Rotary International le preguntaron por qué era rotario él contestó Soy rotario porque creo en los valores espirituales del ser humano y en la amistad como ocasión de servir Sabemos que Rotary es una escuela en donde todos aprendemos a ser mejores ciudadanos al incorporar los principios e ideales de Rotary en mi vida personal ellos me sirvieron de guía y a compartirlo con mi familia me acercaron aún más y nos trajeron felicidad Creo que la verdadera grandeza de Rotary consiste en conducir a sus hombres a un estilo de vida diferente a una forma de pensamiento evolucionado haciéndolos prácticos y generosos capaces de servir a los demás Pienso en que el verdadero valor del hombre reside en lo que él piensa de sí mismo en lo que significa para su familia su comunidad su país y el mundo Nuestra actitud frente a la vida debe ser caritativa nunca la benéfica de dar lo que nos sobra sino la altruista de dar impulsada por el amor las actitudes el trabajo y el tiempo Nuestra actitud tiene que ser optimista pues ello nos salvará de la angustia y la ansiedad porque en el fondo la alegría significa triunfo el triunfo del espíritu sobre sus trabas nuestro ánimo debe estar siempre dispuesto a todo y mucho más Nuestra actitud debe ser creativa para poder salir de nosotros y penetrar en los demás con amor con genio con acciones ya que crear es dar la vida misma todo debe ser un eterno comienzo porque la vida es un poema para ser vivido y no un problema para ser resuelto Nuestra actitud debe ser sincera y auténtica con la sinceridad que arranca del corazón y que es el sello característico del hombre rotable con nuestras verdades y confiando en ellas Nuestra actitud debe ser independiente sin influencias el verdadero hombre no pide nada a nadie simplemente se lo pide a sí mismo Esa independencia del espíritu debe estar acompañada de un sentido común que permita comprender que nuestra felicidad está unida a lo de los demás y no podremos ser felices si otros no son también felices Rotary es un ejército que cambió el arma por la idea el odio por la fe en el hombre y sus destinos y el rencor por la abierta comprensión Cuanto más intensamente vivamos el ideal rotario más profundo será el anhelo de que todos lo compartan Por eso no seas la piedra que pavimente el camino de la vida sé el mojón de ese camino Dentro tuyo está el secreto y cuando en tu permanente búsqueda no encuentres la solución de los problemas buscas siempre dentro de ti porque allí están tus fuerzas La fuerza para tener esta segura actitud frente a la vida está dentro de nuestro Cada uno tiene las armas para hacer de esta vida algo digno y apreciado por los demás Todos debemos dejar rastros palpables en nuestro vivir Representando el sentir de sus compañeros del Consejo de Gobernadores nos brindará su mensaje el presidente del mismo el ex gobernador Aldona Simene Buenas tardes en nombre del Consejo de Gobernadores del Distrito 4895 queremos agradecer este espacio Seguramente en estos días transcurridos desde la partida de Luis Vicente han estado para nosotros llenos de emoción recuerdos y dolor a la vez Cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de compartir momentos pensamientos y experiencias junto a él Nuestro Consejo de Gobernadores tuvo este enorme plus además de poder compartir con su presencia en cada reunión donde escuchábamos sus reflexiones en diversos temas rotarios Todos sabemos y podemos hablar indefinidamente de sus pergaminos de sus historias y de su dilatada carrera dentro de la rota internacional Nosotros hoy en este momento pretendemos con cierta osadía dejar plasmado nuestro sentir hablando del maravilloso ser humano de nuestro para nuestro hermano que cada día nos abría su corazón para escucharnos acompañarnos y dejando plasmada esa fina sensibilidad para aconsejarnos pero sin imposiciones Junto a Celia nos abrían las puertas de su casa cada vez que algunos de nosotros necesitábamos una guía una luz cuando en nuestro camino la senda se tornaba borrosa jamás sentimos que en algún momento hablábamos con el expresidente de la rota internacional siempre encontramos al amigo que con su mirada suave y amigable nos recibía ¿cómo está gobernador? con sus manos nos estrechaba en un saludo acogedor donde sentíamos que ingresamos a un espacio especial y único querido Luis gracias por tanto que nos brindaste siempre te llevaremos a nuestros corazones siempre abrevaremos en tu sabiduría cuando el timón de Rotri lo necesite seguramente en tu última morada estarás con tu familia que te estaba esperando compartiendo su tiempo pero sabemos de tu picardía y seguramente con tu magia te escaparás para charlar un rato con Paul Harris soñando el futuro a Rotary Internacional hasta pronto amigo a continuación abriendo nuestro corazón en este momento fundamental del homenaje a Luis Vicente escucharemos la palabra de nuestra querida Celia Cruz de Giai quien fuera su amada esposa compañera de toda la vida y madre de sus cuatro hijos Luis Rodolfo Gustavo Fernando y Diego queridos amigos y amigas familia de Rotary dicen los que saben que la vida viene y no se la puede rechazar y que la vida se va y no se la puede retener y pese a la necesidad y al deseo de tenerlo mucho más tiempo con nosotros Luis ha partido hoy hace exactamente un mes pero creo firmemente lo creo que la tristeza de haberlo perdido no puede ser mayor a la alegría de haberlo tenido agradezco a Dios el inmenso privilegio de haber compartido los mejores años de mi vida con un hombre intrínsecamente bueno generoso de valores como Luis lo fue un hombre que me amó y al cual amé un hombre que me apoyó y al cual apoyé para que ambos pudiéramos ser las personas que estábamos destinados a ser sin ninguna duda la vida de Luis iluminó mi vida y también la de nuestros cuatro hijos a los que no sólo amó sino que también respetó y les dio el ejemplo permanente en su vida personal en su vida profesional y pública cuando Luis aceptó ser rotario era muy joven y como todas las cosas que asumía ponía en ello toda su capacidad y su inteligencia y quizá por esa razón su servicio rotario se destacó hasta dejar una huella indeleble en esta organización a través de todos los programas acciones que contribuyó a implementar a lo largo de sus 60 años de servicio mi padre que también fue rotario decía que los seres humanos en nuestro largo vivir hacemos acopio de muchas riquezas riquezas materiales que pertenecen a nuestros herederos legales riquezas morales que pertenecen a nuestras familias riquezas cívicas que son nuestro legado a nuestras comunidades y naciones y riquezas espirituales que por su contenido y su esencia ecuménica pertenecen a la humanidad y a las personas todas Luis no legó estas riquezas especialmente la riqueza espiritual a través de la consecuencia de su idealismo de su acción y visión y quizás haya sido esa herencia espiritual la que inspiró al gobernador Eduardo Murúa de nuestro querido distrito 4895 a preparar este hermoso homenaje a Luis Vicente que en nombre de mis hijos Luis, Gustavo, Fernando y Diego y sus familias de corazón agradezco nuestra gratitud también al ex gobernador Juan Carlos Papa coordinador de este homenaje y al equipo que junto a él trabajó para prepararlo mi gratitud al presidente de Rotary Internacional Holger Knack al chairman de los fiduciarios Ravi Rabindran a los expresidentes Gary Rajendra y Mark a los gobernadores 2020-2021 que junto a sus esposas participaron de este homenaje y por supuesto a toda la familia de la zona 23 y a todos aquellos amigos que fuera de la zona esta noche nos acompañan y como la gratitud es la memoria del corazón también quiero agradecer los innumerables mensajes que desde todas las latitudes los Rotarios nos han enviado y espero que quizás en el futuro cuando esté más libre de las emociones pueda juntar todos esos testimonios en un libro para compartirlos con ustedes como un nuevo homenaje a la memoria de Luis y de todos esos mensajes rescato uno escrito por un joven Rotario que dice que cuando se lidera con humildad cuando se siembra amistad y amor cuando se dedica una vida entera al servicio a los demás te conviertes en un líder trascendente y eso es lo que Luis fue un líder trascendente por eso los invito a que continuemos sirviendo a través de Rotario a que continuemos acrecentando ese legado que él nos deja un legado que no desaparecerá porque las semillas de sus sueños permanecerán y florecerán en la tierra firme de nuestros corazones Luis honró con creces la vida que le dio el creador él partió pero su espíritu está dentro de mí y me acompañará hasta que volvamos a encontrarnos como cierre de este sentido homenaje al compañero y amigo Rotario Luis Vicente Giai escucharemos la palabra de nuestro gobernador del distrito 4895 Edgardo Murúa quien luego de sus palabras dará paso al mensaje que en oportunidad del Instituto Buenos Aires que llevó su nombre nos brindara Luis Vicente llegando ya al final de esta reunión quiero expresar en nombre del distrito 4895 de Rotary International el agradecimiento a todos los presentes por haberse sumado hoy a esta reunión en homenaje a nuestro querido Luis Vicente Giai en especial deseo transmitir las merecidas felicitaciones por la culminación de un trabajo excepcional al coordinador del comité organizador de este evento el ex gobernador de distrito Juan Carlos Papa y al esforzado equipo que colaboró con él los ex gobernadores de distrito Gustavo Berta Ana María Colombo Osvaldo Lazzati Susana Bengochea Mario Salvador Buccheri Graciela Oriol a la presidente del Rotary Club de Recifes María Alejandra Abril a los rotarios Pablo Senestrari Luis Fredes Gustavo Gómez García Noemisa Mora a nuestro ángel tecnológico Macarena Vultri y muy especialmente a nuestra querida Celia esposa de Luis y a sus hijos Luis Rodolfo Gustavo Fernando y Diego sin cuya valiosísima colaboración hubiera resultado imposible concretar este hermoso tributo Las imágenes y las palabras que hemos podido escuchar nos han llenado el corazón y permanecerán en el recuerdo de todos Los invito a realizar dos miradas una hacia el pasado y la otra hacia el futuro Mirando al pasado hoy nos toca agradecer por haber tenido a Luis en nuestras vidas La segunda mirada es hacia el futuro Los invito a contemplarlo con optimismo y realismo Nuestra vida consiste en un continuo aprendizaje a ser felices y a hacer felices a los demás una asignatura en la cual hemos tenido a Luis un maestro ejemplar Sin embargo esta no es una despedida del amigo entrañable sino el comienzo del desafío a difundir su legado El legado que nos dejó un hombre increíble que con sencillez y valores dedicó su vida al servicio de Rotary y de la humanidad Como es costumbre en nuestro protocolo los actos Rotarios son finalizados por el Rotario de mayor jerarquía Por eso como cierre de este evento los invito a escuchar las palabras que el expresidente de Rotary International periodo 1996 1997 nos brindara con motivo del 45º Instituto de Rotary celebrado en la Ciudad de Buenos Aires el pasado mes de octubre del año pasado Buenas noches típicas y diplomáticas que nos acompañan convocadores de este instituto Mario y Celia funcionarios actuales anteriores y futuros de Rotary jóvenes rotaractianos invitados especiales familia de la Rotary es cierto que en algún momento en la vida cuando quiere hablar el corazón las palabras se acaban eso es lo que siento en este momento de profunda emoción recordando lo que decía Jorge Luis Borges que cuando alguien es homenajeado los honores se reciben pero no se comentan para no extenderlos en el tiempo y ratificar lo que se ha dicho de todos modos Mario un apretado abrazo de corazón a corazón es la gratitud que expreso a través tuyo las autoridades del instituto de Rotary y los amigos por este gesto que esta noche inmerecidamente recibe te deseo también aprovecho un gran gran suceso como director de Rotary Internacional se ha mencionado y el señor Fernando de esta fase con una gran acudeza mencionó el valor de aquellos homenajes que se hacen en vida e inmediatamente recordé a una poetisa mexicana Ana María Rabaté que tiene una poesía que dice mencionando la forma en que uno debe entregar las cosas en vida hermano en vida y ella dice no llenes tumbas de flores llena de amor corazones en vida hermano en vida generosamente se han mencionado se han mencionado a mis padres que obviamente como a cada uno de ustedes y a mi han tenido una enorme influencia en la vida yo he tenido una enorme suerte en los padres que tuve la guía que recibí de ellos el ejemplo que recibí de ellos fueron sustanciales en mi desarrollo desde niño y aún más cuando ya inclusive miren los consejos que recibía cuando ya inclusive estaba de novio con Célio un buen día mi madre me dice Luis si quieres casarte con esa joven casate es una buena mujer y te hará feliz también la familia voy a contar algo que pocas veces o casi ninguna vez en la vida he contado a nosotros cuando se presentó la oportunidad de ofrecer o nominar mi nombre como presidente de la Rota Internacional con Célio resolvimos reunir la familia para decirles que era lo que podía pasar y es más le dijimos cosas más importantes todavía que podían pasar para que ellos estuvieran prevenidos los reunimos en nuestra casa y allí fue un domingo al mediodía donde estuvimos todos juntos y en un determinado momento les dijimos bueno los dejamos que ustedes piensen y cuando quieran nos digan si a ustedes les parece que esto lo podemos hacer pasó un tiempo unos minutos y nosotros estábamos tomando me recuerdo como si fuera hoy un café en la cocina de nuestra casa entonces vienen todos ellos y uno a uno nos abrazan y nos dicen vayan adelante pero el último que nos abrazó fue el mayor y nos dijo todos estamos de acuerdo con una sola condición si es posible nosotros vamos a venir a vivir de nuevo a nuestra casa los próximos dos años que ustedes no estén y eso fue un golpe de amor un shock de amor que verdaderamente nosotros recibimos y finalmente los amigos ustedes los amigos que enriquecen la vida del ejemplo ustedes son amigos mis amigos no son todos los amigos que tengo pero son los mejores y son los amigos con los cuales he crecido madurado y de alguna forma realizado mi vida pero en el fondo de mi corazón cuando más va pasando el tiempo más me doy cuenta que una de las grandes cosas que Rotary me está regalando el final de mis días es la de poder envejecer entre amigos pensé que pensan que puedo decir en un lugar como este un santuario de la música para referirlo con Rotary y allí recordé que en el año 2005 los argentinos perdimos el mundo perdimos una mujer extraordinaria que seguirá viviendo por siempre en la en la mente de cada uno mientras haya alguien que sea capaz de entonar una de las más de 300 canciones que fue capaz de escribir esa mujer la conocí en el año 1995 cuando la fundación Conex le entregaba el premio por haber por ser la autora del mejor tango de la última década en nombre de su tango Honrado de la vida en nombre de esa mujer en la vida Blastis y en su letra ella decía merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal y de las caídas es igual que dar a la verdad y a nuestra propia identidad la bienvenida y agregó eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo vivir que honrar la vida y es eso lo que Conex y hace es eso en definitiva lo que nos da es trata de honrar la vida de cada uno de nosotros de mejorarla de mejorarnos de que en esa convivencia que tenemos en cada comportamiento en cada reunión y con cada amigo que nos encontramos podamos de una manera realizando y elevando los valores honrar esa vida para que esa vida ejemplifique a los demás y ser una barrera en este mundo de corrupción de injusticia y de todo lo que ustedes puedan pensar es cierto entonces que cuando los periodistas entrevistaron a la diablantes después de la presentación de la del tango le preguntaron por qué había elegido honrar la vida y ella dice dijo la vida se se desprece por la ignorancia se la cera por el crimen se la degrada por los malos tratos se la condena cuando olvidamos a los niños a la vida no solo se la conserva sino que se se la honra y para cerrar esto quisiera decirles que ustedes tienen la enorme virtud y la enorme suerte de vivir el mejor tiempo que vendrá en la historia de la rota ustedes serán los arquetipos que construirán una nueva organización que seguramente debe construirse y debe cambiarse para que para estar al tiempo a la altura de los tiempos ustedes unos más unos menos dependiendo de la edad vivirán series de cosas dentro de un rota que cambiará totalmente porque la gente tendrá más tiempo libre tendrá otro tipo de profesiones la comunicación será mucho más fácil el celular quizás desaparezca y la comunicación sea una cuestión mental y también podemos decir que en ese en esa vida de rota de ese rota que viene seguramente vamos a tener compañeros nuevos como dije en alguna oportunidad que serán los robots los robots ayudarán en el servicio pero los robots también serán capaces de leer la inteligencia de cada uno de nosotros por eso mi pedido mi pedido final es que seamos guardianes de este rota seamos guardianes del idealismo de esta organización y que pongamos bien alto en el cielo de nuestras vidas los ideales de Rotary y que tengamos coraje no ese coraje del cuchillo de la pelea o lo que fuera no tengamos coraje para decir no eso no corresponde no eso no debe ser si eso es lo que hace falta esto es lo que nosotros debemos hacer es esa humildad de pensamiento de los rotarios de todo el mundo el que puede frenar y servir como una plataforma de lanzamiento de una nueva organización de una nueva civilización y de un nuevo mundo amigas y amigos de corazón desde lo más profundo les deseo lo mejor un gran éxito un gran suceso en el tiempo por venir y les agradezco muchísimo muchísimo por haberme permitido en mi estación entre amigos gracias aplausos y les agradezco Gracias por ver el video.